Hola, bienvenidos a un nuevo video que les trae su caja de compensación familiar con Facundo. Mi nombre es Milena Domínguez y hago parte del equipo de profesionales de la agencia de empleo. En esta oportunidad queremos enseñarte cómo aplicar a las diferentes ofertas de la plataforma del servicio público. Así que empecemos. Bien, lo primero que debes de hacer es ingresar a la página personas-servicio-de-empleo.gov.co. Allí deberás ingresar tu número de identidad y contraseña y presionar el botón ingresar. En el inicio verás los datos básicos de tu hoja de vida. Dirígete a la pestaña consulta de vacantes. Esta página se divide en dos secciones. Una es el listado de vacantes y los filtros disponibles. Por ahora vamos a aplicar el filtro para la ciudad de Bogotá y el cargo auxiliar administrativo. En la parte derecha tenemos las ofertas disponibles. Damos clic en ver detalle y podremos ver toda la información. Es importante leer todas las condiciones de la vacante para que estés seguro de que cumples con los requisitos de formación, conocimientos y experiencia y así poder postularte. A continuación daremos clic en aplicar esa vacante, autopostular y aceptar. Ahora miremos cómo puedes verificar el estado de tu postulación. Iremos a mis oportunidades laborales, mis procesos, daremos clic en buscar y tendremos el listado de las vacantes a las que hemos aplicado. En ver proceso podrás ver la fase en la que te encuentras. Ahora te enseñaremos cómo aplicar desde la bolsa única de empleo, en donde encontrarás ofertas de otros metabuscadores autorizados por el Servicio Público de Empleo. Ingrese a www.buscadordeempleo.gov.co. Primero, escriba una palabra clave de acuerdo con su perfil laboral. Puede ser la ocupación que está buscando y oprima Enter. No utilice tildes para que la búsqueda sea efectiva. Segundo, puede utilizar los filtros de búsqueda si desea que la clasificación de las ofertas laborales sea más específica. Puede filtrar por nivel de estudios, rango salarial, la agencia de empleo de su preferencia, el tipo de contrato que desea o si busca opción de teletrabajo. Tercero, en el mapa ubicado en la parte inferior de la página, pueden escoger el departamento en el que desea consultar las ofertas laborales vigentes. También puede hacerlo en la lista que se encuentra a la derecha del mapa, que irá cambiando de acuerdo con sus elecciones. Una vez cumplidos estos pasos, en la parte inferior de la página aparecerán las ofertas que cumplen con sus criterios de búsqueda. Allí podrán conocer toda la información de la oferta laboral, como la descripción de la vacancia, el rango salarial, el municipio donde está abierta la oferta y la agencia o bolsa de empleo que la tiene registrada. Para postularse, debe hacer clic en el icono de la derecha. Recuerde que para aplicar a cualquier oferta laboral, debe estar inscrito en el servicio público de empleo, contar con un usuario y una contraseña y haber diligenciado el 100% de su hoja de vida. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales para que encuentres otras herramientas frente al proceso de la búsqueda de oferta de empleo. Síguenos en Facebook y en Instagram como arroba confacundi y arroba empleo confacundi. Gracias por seguirnos. En Confacundi estamos contigo.